Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos y debes más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los clips más vistos del Major. Así que para que disfruten muchísimo del vídeo, vamos a ver cuáles han sido. ¡Let's go! Y vamos a por ello chicos y chicas. Ha sido el Let's Go más afónico de mi vida. Pero es que en este Major han habido un montonazo de jugadas que quiero que veamos todos juntos. En este caso son las 25 más vistas. Por lo tanto, veremos lo que ha sido todo el Major en su apogeo, ¿no? Así que vamos al lío. Como veis, por cierto, estoy en mi antigua casa, en mi antiguo setup. Que muchos de vosotros lo conocenéis. Así que vamos a ver. ¡Carrigan! En este caso, ganándose el favor del público. Un jugador muy, muy querido. Fijaros el público belga. Tengo que decir que me ha sorprendido muy, muy para bien el público de Bélgica, tío. O sea, el ambiente que ha habido ha sido espectacular. Yo no esperaba nada. Tengo que ser totalmente honesto. Porque, por ejemplo, si digo Portugal, si digo Polonia, si digo Dinamarca... Me espero muchas cosas, pero de Dinamarca... ¡Istack se ha quedado a uno de vida con ese busteo! Se le han quitado las ganas a Istack de volver a asomar, cabrón. ¿En qué momento? Mira, de hecho, se lo han cargado con el AWP. ¡Vamos a ver ahora, Nico! Vamos a ver qué es lo que hace Nico con esa P250 contra Navi. ¡Ah, sí, se le han acuchillado! Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¡Oh, se lo quita a simple! Moomis se descojona. Y quiero recordar que Nico también se echó un poquito a la risa diciendo a esta panda de cabrones. Así es como empezamos el Major. Bueno, así empezó Navi el Major, quiero recordar, porque fue el primer partido. ¡Qué bien, Rob, sí! ¡Qué bien, Face! Mañana, por cierto, haré la apertura de las cápsulas de Face, ¿vale? Que no se me olvida, que mucha gente me lo ha dicho. Mañana hacemos esa apertura, ¿vale, chicos y chicas? Vamos a ver. Es que claro, con ese humo te puedes meter aquí tranquilísimamente. Pues no, acaban con Rob. Vamos a ver, Broky. Él es uno para dos, ahí lo tiene. Se pira Vampiro. Juega con Brolan. Y aquí Broky. Muy, muy bien. De hecho, hablando de la M4-1S, hay mucha gente pidiendo, por cierto, el nerfeo, ya sea, eh... Atención, pero que estoy viendo. Pero que estoy... Una triporno con Simple, pero en qué momento. Bueno, que ya no es la triporno, creo recordar. Porque no va a ser muchísimo su carrera. Vamos a ver. Madre mía. Ay, la jugada de Mones. Sí, esta jugada es espectacular. Esta jugada es espectacular. Vamos a ver qué tal se le está en Brasil. Que ya ha sido confirmado por la SL. Que el Major va a ser Brasil. Oh, es que es muy bueno, tío. Es muy bueno. Cómo se mete la cobertura buscando el uno para uno. El crío. También se ha hablado de malos rozes entre Nico y Alex y B. ¿Habéis visto los clips, chicos y chicas, en los que Alex y B como que le choca de mala manera a Nico o algo así? Ojito, espero que no haya problemas en G2. Ay, ese fue en el showmatch. Eso fue en el showmatch, tío. Qué cabrones. Vamos a ver. Por favor, que consigan una kill. Ahí la tienen. Menuda banda de cabrones. Que luego perdieron, ¿eh? Luego perdieron con una acción no... No del todo... ¿Cómo decirlo? Bueno, fue sucia de cojones. ¿Qué voy a decir? Porque iban a hacer una ronda de cuchillos y se los reventaron. O sea, imagínate. Ay, 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 carrigan. Ay, ay, ay. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿En qué mundo? Oh, ¿puedo volver a tiempo, por favor? ¿En qué mundo no ha matado a él? ¡Ay! ¿Cómo es...? ¡Oh, no! ¡Qué mierda se acabo de ver, chicos! ¡Qué mierda se acabo de ver, tío! Vamos a ver. Por cierto, arriba a la derecha poned las visitas, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, ¿verdad? Monizy va a salvarlo. Menos mal que está Monizy. ¿En qué momento, Jaxi? Quería poner el humo evidentemente. De hecho, Monizy está diciendo... Pero vas a ver, borracho, cabrón. ¿Qué estás haciendo, titán? La madre que lo puto parido. ¿Vale? No se puede evitar que lo risquemos. Dos a dos. Just right there. ¡Y la Flash se va! ¡Ah, eso fue lo de la Flash! ¡Fue lo de la famosa Flash! Simple ser escojona, tío. Simple ser escojona, tío. Es un cabrón. Hostias, tú. Arabesco dorado con pegatina de Vox. Esa skin vale una barbaridad. ¡Apes! ¡Pero por favor! ¡Mambo mía! ¡Vitality, eh! ¡Ay, ay, 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 Vitality! ¡Uy! Esta juega de Broky es una puta locura, tío. Es una puta locura. De hecho, hay un meme de Robs. No sé si la habéis visto. Porque fijaros dónde está Robs, eh. Robs está rotando por toda la zona de CT y mientras Broky peleándose contra todos, ¿sabes? Cogiendo la bomba. Aquí deciden pushear todos. Y dice, venga. Tacatá, cabecita y cabecita. Y Robs llega por banana tras 20 años. De hecho, Robs muy agradecido con Carregan, eh. Muy, muy agradecido con Carregan. Y aquí, bueno, que está haciendo, como veis, eh... Está desconectando. Está liberando tensiones el compañero Blade. Y entra a Shipex como un profesional. Cada uno, bueno, no ha podido hacerlo en el hotel, ¿no? Cada uno con lo suyo. Uy, esta jugada de simple también es espectacular. Porque fijaros cómo estaba el partido, eh. Fijaros cómo estaba el partido y gracias a esta jugada lograron ganar. Porque fue un 16-14, si no recuerdo mal, ¿no? Si hubieran ganado este partido, Jairos hubiera pasado 100% a esos cuartos de final. Pero gracias a esta jugada de simple, pues no fue así, ¿no? ¡Qué pixel tiene! ¡Gran pixel! ¡Gran pixel! A ver, simple se cojones diciendo. Me los acabo de mear, eh. ¡Face speeding, chicos! ¿Cuántos overtime subo? Me cago en 10. Ay, esta jugada de machis, el 1 para 4. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba, tío. No me acordaba. Claro, imagínate. Encima estaba uno de vida, tío. Estaba uno de vida, tío. Fijaros, eh. Ni parpadea. Ni parpadea, tío. Es que la Madrex lo parió. Eso era ronda de pasar, eh. Lo consiguieron resolver luego, Faze, eh. No hubo más tilt, tío. Es que Faze ha tenido entre el clip este, que supongo que lo veremos. Porque ha sido muy visto. Que le mueve Brokeer al ratón a Reign. Y este clip... Ha cometido un par de thru-guedadas guapas, eh. El turnón, tú, que le mete a Beat. Que Beat ha jugado un Major sensacional, eh. Pero el turnón que le mete es espectacular. Y aquí se acaba, chicos. Y acuchillando. Así se acaba, tío. Así se clasificaron a la final, eh. Es que levantarse de perder un 1-1 para 4 es duro, eh. Levantarse de perder un 1-1 para 4 es duro. El docente. A ver esta jugada. Ah, sí, sí, sí. Me acuerdo. Buen Clash, buen Clash. Sí que me acuerdo. Estaba como tirando de memoria. Vuelve a tocarla y va a hacer... ¡Tagatá, tagatá, tagatá! Sensacional. Y le da justo tiempo, tío. Muy, muy tocha esta jugada. Claro. Nos dejé dos flipando. Vamos a ver esta. Esta no la recuerdo. Ha habido tantas jugadas. Acuérdate, todas. Ah, ¿qué posee un Magic? Ah, el clip de Magic con la Deagle. Ya refleja más mi memoria. Fue un Ace, ¿no? Fue un Ace a Deagle a uno de vida, ¿eh? Me ha dicho aún conservado. Vamos a ver este clip. Será algo del público. ¡Oh! Qué bien me sentó ese clip, ¿eh? Es que el Thorny la ha liado. La ha liado. Es que no para, tío. Es que no para el cabrón de liarla, ¿eh? Muy, muy bien. Vamos a ver. Tres y check in that. ¡Fuck mal, horario de puta! Es buena, es buena, es buena, es buena. Ay, esta es la jugada que os he dicho. Se hace el uno para dos. Bueno, el uno, sí, el uno para dos. Y fijaros lo que pasa, ¿eh? Le mueve Broky. Y se suicida Rain. Fijaros, el entrenador no quiere mi... Es que las troleadas, tú. Las troleadas. Cargan sin cara de muchos amigos. El entrenador diciendo, ¿qué mierda estoy ahora? Fijaros, tenía tres de vida. Le mueve justo el ratón. Este es uno de los mayores errores que he visto en un Major, ¿eh? Pero se lo tomó bien, se lo tomó Rain. Y Copenhague pidió táctica y luego pasó la wifeada que hemos visto antes. Que bien. ¿Esta jugada no me acuerdo? Se la hará en la VP Se la hace en la VP Fue muy buenos cuartos de final Se la hace Rops Se la hace en la VP Fue muy buena semifinal La gente no esperaba mucho de esta semifinal Y fue muy muy tocha La gente pensaba que iba a pasar furia Pero yo creo que Spirit demostró ser Un grandísimo equipo Y vamos a ver la última jugada 78.000 visitas 78.000 El flicardo que le mete a Mone Ese cabrón Y el tío sigue jugándola agresiva Es que es un psicópata de cuidado Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Si ha sido así, rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.